En este video vas a aprender a cómo subir tu presentación de PowerPoint a la nube de Google Drive y cómo compartir para que puedas enviar el enlace. Lo primero que tienes que hacer es entrar al sitio drive.google.com Te va a pedir ingresar con tu usuario, con tu correo electrónico de Gmail y tu contraseña. Cuando ya estás en la página de Google Drive, ya estás en tu Google Drive, vas a irte al ícono de nuevo, después das la opción de subir archivo y vas a elegir el archivo de tu computadora. La presentación de PowerPoint ya debe de estar guardada y cerrada en tu computadora. La vas a buscar. Esta va a ser la que yo voy a usar. Aquí me dice que ya se está subiendo el elemento. Como tarda un poquito en subir, yo ya tengo aquí otras presentaciones que ya había subido y aquí te voy a enseñar cómo colocar los permisos. Le doy clic derecho a la presentación que quiera compartir. Le doy en la opción de compartir. Y me va a salir una pantalla. Esta pantalla me sale donde aquí me dice que comparta con personas específicas. No quiero compartir con personas específicas. Quiero que todo aquel que tenga el enlace pueda ver mi presentación. Entonces, me voy a ir a este recuadro y aquí dice cambiar a cualquier persona con el enlace. Le doy clic en las letras azules y después me dice cualquier persona con el enlace. ¿Qué permiso tiene? Permiso de lector. Ese está bien. Porque si yo pongo editor, puede cambiar la información de mi presentación y si puedo comentar, puede comentar mi presentación. Entonces, solamente cualquier persona con el enlace y tiene permiso de lector. Le vamos a dar en listo. Pero como no copié el enlace, clic derecho. Compartir. Puedes darle en obtener enlace para compartir. Pero me voy a regresar a la ventana donde estaba. Aquí es obtener enlace. Cualquier usuario en internet de este enlace puede ver esto. Le voy a dar aquí copiar enlace. Enlace copiado, me dice. Y este enlace es el que yo puedo copiar o el que yo tengo que copiar en mi documento de Word. Con este enlace yo lo pego aquí en mi navegador. Y puedo entrar sin problema a la presentación que ya compartí. Si no colocas bien este permiso, no voy a poder entrar a revisar tu actividad. Espero que te sirva este pequeño video. ¡Gracias! ¡Gracias!